cómo recuperar fotos de google fotos a galería en este vídeo te lo cuento quédate hasta el final para que sepas muy bien cómo hacer este proceso te voy a enseñar a pasar tus fotos de google fotos a la a la galería de tu celular normal te voy a poner un ejemplo en tiempo real de cómo puedes hacer esto primero te voy a mostrar que por ejemplo en mi aplicación de google fotos pues tengo bastantes fotos y si yo entro a mi aplicación de galería normal pues como puedes ver mira tengo muy pocas fotos sólo tengo una me aparece una foto bueno dos entonces vamos a hacer este proceso es muy sencillo lo único que tienes que hacer es ingresar a tu aplicación de google fotos y lo que tenemos que hacer es bastante sencillo vamos a seleccionar las fotos que queremos pasar a la galería normal en este caso supongamos que son estas cuatro de aquí arriba tú lo puedes hacer por ejemplo puedes seleccionar todas para seleccionar más rápido aquí por ejemplo en el mes de enero le damos en la bolita y si seleccionan todas las de enero lo mismo podemos hacer con las de diciembre o las de noviembre no importa ok pero para hacerte el ejemplo pues yo lo voy a hacer solo con cuatro fotos para que no sean tantas las que vamos a mover entonces que hacemos seleccionamos las fotos que vamos a mover a la galería y aquí abajo nos aparece una serie de opciones la cual vamos a perdón aquí vamos a seleccionar la cual vamos a elegir desliza y vamos a elegir la que diga mover a carpeta bloqueada ok eso es lo que hay que hacer le vamos a dar ahí y le vamos a dar en mover aquí nos aparece un mensaje que dice moviendo a carpeta bloqueada entonces vamos a esperar unos segundos a que este proceso finalice es realmente rápido no tarda mucho y listo se movieron los elementos ahora que tenemos que hacer ahora vamos a dar clic en la biblioteca aquí abajo a la derecha y posteriormente damos en utilidades una vez ahí buscamos la opción que carpeta bloqueada la seleccionamos vamos a poner nuestro nuestra contraseña de nuestro celular y aquí tenemos las cuatro fotos que vamos a hacer ahora volvemos a seleccionar las fotos y vamos a dar en mover le damos a mover regresamos y como puedes ver las fotos están ahí nuevamente no ha pasado nada como puedes ver están tres falta una foto y qué pasa que una vez vueltas las fotos aquí pues se genera una descarga como una copia y ahora vamos a ir a la galería y como puedes ver aquí tenemos las cuatro imágenes ya te digo que este proceso se puede hacer con todos incluso para hacerlo más rápido pues puedes ir seleccionando por meses para que se vayan seleccionando todas nuestras fotos y bueno espero que te haya gustado este es el tutorial si te gustó dale like suscríbete a este canal para más contenido y nos vemos en un próximo tutorial adiós